Miguel Ángel Castellini nació un 26 de enero de 1947 en Santa Rosa, La Pampa. Fue boxeador profesional con un récord de 74 victorias, 51 por knockout, 8 derrotas y 2 empates. Por el poder de su pegada le decían cloroforma. El 8 de octubre de 1976 se consagró campeón del mundo de los medianos juniors AMB al vencer por puntos en España al local José Durán. Fue el sexto boxeador argentino en coronarse campeón del mundo, detrás de Pascual Pérez, Horacio Acabalo, Nicolino Loche, Carlos Monzón y Víctor Emilio Galíndez. El 5 de marzo de 1977 perdió el título ante el nicaragüense Edi Gazo. El combate fue en Managua bajo el régimen de Anastasio Somoza. Gazo era sargento de la Guardia Nacional y durante el combate se escucharon amenazas y disparos al aire. Muchos años después Castellini reconoció como un error haber combatido en Nicaragua bajo esas circunstancias políticas. Peleó en Brasil, Italia, Dinamarca, Francia, Mónaco y España. Se presentó en 14 oportunidades en el mítico ring del Luna Park. Se retiró el 20 de septiembre de 1980 cuando tomó revancha a Edi Gazo y lo noqueó en 9 rounds en el Luna. Era su combate número 94. Fundó la Academia de Boxeo Recreativo que llevaba su nombre. Una de sus sedes se ubicaba en la calle Perón de Capital Federal. Era un subsuelo íntegramente decorado con fotos, pósters y todo tipo de elementos de su carrera y de la opción general. Falleció el 28 de octubre de 2020 dejando un gran recuerdo arriba y abajo del ring.